¿Quieres que le digan a mi aquí? No, se preocupe. No, se preocupe. Pues un momento difícil para los amigos de Rosita y para la gente cercana a ella. Ya descansó. Para mí Rosa Pelayo es una mujer que era puro amor. Una mujer guerrera, valiente, una mujer que siempre tuvo sentido del humor. Con esa enfermedad tan tremenda que llevó tanto tiempo. Y que yo siempre la vi sonriendo, contenta y siempre con proyectos para trabajar. Y que se aferró a la vida, ¿verdad? Hasta el último. Se aferró, sufrió mucho. Ya está ahí arriba, ya descansó, ya descansó. La traté muchísimo, no les puedo mentir, no fue mi íntima amiga, pero en el medio artístico, como con ustedes los periodistas, Rosita Pelayo siempre fue encantadora. No tenía el carácter que yo tenía. Pero era encantadora. Era encantadora, era linda, para todos se reía, de todo. Pero era maravillosa. Y siempre decimos, era, 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 ya cuando se fue, pues sí, ya descansó. Ya descansó, que Dios nos tenga en su gloria. Y esperemos con todos los que se nos han ido, que a mí se me han ido muchos, porque se dice sobreviviente, pero caray, se me han ido gente que, híjole, es una herida que cierra, pero quedan cicatrices. Entonces, este, pues creemos que estén allá arriba, porque es el, ese, ahora sí que el misterio de la vida, que si estamos todos allá arriba, va a ser un reventonzazo, que se los aseguro que va a ser maravilloso. ¿Alguna anécdota que hayas compartido con ella a nivel profesional, laboral? Trabajé con, te digo, en Oyuki, pues no tuve escenas con ella, y en Morí para vivir, pues yo era la productora y estaba ahí actuando, yo estaba en otras cosas, ¿no? Pero sabía el personaje que estaba haciendo, veía sus, las ediciones y me encantaba, porque me hacía reír muchísimo en su personaje, porque era una mujer muy profesional, muy profesional. Además me encantó, porque, ¿sabes qué? Dicen, no, es que no tiene a nadie. No, sí, sí tiene a alguien, se tiene a ella. Las mujeres que estamos solas, nos tenemos nosotros. ¿No tiene a nadie? Nos tenemos. Nos tenemos. Y esa señora se tenía a ella. Y véanla hasta dónde llegó. Y respeto a Rosa Pelayo, y que el público lo sepa, porque además al público lo adoró, lo respetó, lo quiso. Muchas gracias, señora. Bonita tarde. Bye. 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 Bye.